¿Cuáles son las proporciones anatómicas? Sí, sí, está ahí entre los primeros. Pisa absolutamente derecho atrás y adelante con mucha amplitud y vigoroso empuje. Felicitaciones. Una perra que seguramente está a la misma altura de la pelea anterior. Así también muy expresiva, muy seca, muy firme. Muy bien el ajuste general en todo el ejemplar en general. Y llama la atención el movimiento con mucha dinámica, tira hacia adelante. Con pasos absolutamente derechos, pisa derecho atrás y adelante. Pasos muy armónicos y muy dinámicos. Una perra del absoluto tamaño mediano, medianamente fuerte, fuerte pigmentación. Es muy expresiva, muy buena línea superior. Buena angulación anterior, muy buena angulación posterior. Empuje muy vigoroso. Y pisa libre adelante. Los pasos se muestran con mucho equilibrio. Una perra grande, con mucha fortaleza de huesos, expresiva, muy expresiva. Cruz alta, cruz alta, dorso derecho. Grupa larga, marcadamente caída. Muy buenas angulaciones. Muy buenos pasos. A ella también cordiales felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.